Tica, el precio es... ¡Correcto! En este caso, incorrecto, porque no creo que ninguno de ustedes lo acierte, pero vamos con nuestro concurso. Vamos a ver. Ay, me encanta. Porque yo sí merco. El precio es... ¡Incorrecto! Dianita Medina, música de concurso. Y... Rrrr, démela, por favor. Bienvenidos a nuestro concurso, el precio es incorrecto. Nuestros participantes tendrán que adivinar precios y valores y así llevarse nuestro gran premio sorpresa. ¡Epa! Y lo mejor de todo, que es vigilado y supervisado por nuestro delegado de Rifas, Juegos y Espectáculos, el ministro Carrasquilla, que los precios van a ser supervisados por él para saber si son acertados. Perdimos. Así que comencemos de una vez con la primera pregunta. Dios mío, tengo miedo. El que sepa la respuesta correcta, por favor, levante la mano. Y dice... ¿Cuántos bolívares vale un cartón de huevos de 30 huevos en Venezuela? ¿Cuánto vale un... ¿Quién dijo yo? 35 millones. Uy, no sé. ¿Un millón de bolívares? Rápido. Chirly, un millón. 500 mil bolívares. ¿El que más se aproxime? ¿Chirly, un millón? Camilita. 500 mil bolívares. Voyaquito. Millón y medio de bolívares. Millón y medio de bolívares. ¿Dianita Medina? Dos millones de bolívares. Carlito Viral, ¿no? 100 mil bolívares. Y nuestra ganadora de la primera pregunta en el precio es incorrecto, es Diana Medina. ¡Bravo! Sí, señor. Diana Medina dijo dos millones cuesta pues el cartón de huevos en Venezuela. Y pues les cuento que el cartón de huevos en Venezuela equivale a tres dólares aproximadamente. Es decir, que un bolívar, para la gente que no lo sabe, equivale... Un dólar, perdón, equivale a dos millones trescientos sesenta mil seiscientos ochenta y un bolívares. seis millones de bolívares ¿vale un huevo? ¿Un cartón de huevos? Es decir, es decir, que el cartón de huevos en Venezuela, el cartón de huevos en Venezuela cuesta siete millones ochenta y dos mil cuarenta y tres bolívares. O sea, se gasta muchísimo haciendo billetes. Con billetes uno de mil. Con billetes de un bolívar, sí. Cuando acaba de contar ya ha nacido el pollo. Ay, niño, pero yo en estos momentos no critico a Venezuela. Ay, Dios santo, Dios no, mejor me quedo callada. No sigamos, piratita. Mejor vamos con nuestra siguiente pregunta. La primera ganadora es Diana Medina y vamos con nuestra siguiente pregunta. Pero no se acercó. Dianita dijo dos millones que fue lo más cerca a siete millones. A siete millones. Vamos con la segunda pregunta y esta pregunta es muy sencilla y dice ¿Cuánto...? Atención a la pregunta, tienen que escuchar muy bien. ¿Cuántos son doce millones más doce millones? Shirley. 24 millones. Muy bien. Camilita. Doce millones. ¿Por qué tiene una trampa? Obvio, tiene trampa, pero contesta lo que sea. No, no, no sé. Lo mismo que Shirley. 24. Voy a Quito. 12 millones. Dianita Medina. 24 millones. ¿Y Carlito Giraldo? 24 millones. Y la respuesta es incorrecta. Ninguno ha acertado. ¿Algún oyente? ¿Algún oyente? ¿Por qué hay que multiplicar eso por cuatro, me imagino? O sea, lo que vale el dólar. Pues la respuesta es muy sencilla. Doce millones más doce millones son cuatro semillones. ¡Oh! ¡No! Está muy sencilla. Es lógica, claro. Es que ustedes no le meten cabeza, entonces por eso ustedes no aciertan. ¡Uy, no, señor! No, pues que un oyente... 12 millones más doce millones son cuatro semillones porque yo hablaba ahora de semillas, semillas grandes que son semillones. Ajá. Y vamos con nuestra siguiente pregunta. Ajá. ¿Cuánto valen cuatro almuerzos corrientes y 24 cervezas en Cartagena? ¡Uh! Shirley Gómez. Eso pasa más o menos como por los 500 mil pesos. ¿Camilita? Un millón ochocientos. ¿Voyaquito? Millón y medio. ¿Y Dianita Medina? Dos quinientos y falta acá. Bueno, Carlito Giraldo, un millón cincuenta mil pesos. Pues les cuento que el 2 de enero de este año unos turistas denunciaron a través de redes que les cobraron un millón setecientos treinta y ocho mil pesos. ¡Gané! ¡Vené, vené, vené! ¿Cuánto fue usted? Yo dije millón ochocientos. Millón... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No van a tumbar a Camila! ¿Y yo cuánto dije? Un millón y medio, oye. Sí, se hace el próximo a más. Lo que sí es cierto es que esos son unos triple doble K, ¿cómo le van a cobrar eso cuánto vale una queratina de Epacolombia? ¡Chirly Gómez! Ella había dicho que no le metía la mano a sus clientes y se ganaban el mínimo que tal como doscientos mil pesos. ¿Camilita? Cuesta cien mil. ¿Voyaguito? Ciento cuarenta mil. ¿Dianita Medina? Cien mil. ¿Carlito Giraldo? Noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. O Carlito juega como las agüeritas cuando gana el precio es correcto. Veintitrés mil cuatrocientos. Sí, señor. ¿Cuánto dijo Boyaguito? ¿Eh? Ciento cuarenta mil. Ah, no. ¿Cuánto dijo? Se dijo más. Sí, no, eso dijo. Ciento cuarenta mil. El ganador es Boyagua. No, esto sí. Ciento cuarenta mil. Fue el más aproximado porque Carlito ya se fue muy por encima. Fue el descuento. Él dijo noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. No, pero es que la queratina ya les digo cuánto vale. De acuerdo a la línea de atención que ella tiene, el producto se puede comprar por litros o combos. Según la información, el litro de queratina cuesta trescientos cincuenta mil pesos. ¡Ah, pues pucha! Con razón el carro ese. Con razón se compró tres. Ya lleva comprándose tres carros en menos de dos. Sí, con una camioneta. Trescientos mil pesos, yo dije doscientos mil. Tú dijiste doscientos mil. ¡La ganadora de Shirley Gómez! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No me de concurso no funcionó! ¿Cuánto dije yo? No, es que yo ya pensé que había dicho mal. Aquí no hay delegados. Oye, qué poca fe que me tiene. Les recuerdo que nuestro delegado es el ministro Alberto Carrasquilla, entonces cualquier cosa puede pasar. Mira, cuatro millones. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuántas son? ¿Cuántos salarios? Son ochenta y nueve. ¿Cuál es el salario del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? Respuesta, Shirley Gómez. Pues, sí, lo que se robó, o sea, más o menos lo oficial. Sí. No nos costa que se robe nada. 60 millones. Lo escuché. Camilo. Lo escuché ayer de Alien. Son como 6 millones el salario básico de él. Boyaquito. 19 millones 900. Usted vio la respuesta, no sea así. ¿Dianita Medina? No, ayer lo oyeron el punto. 20 millones. Y Carlito Viraldo. 19 millones 275 mil pesos. Y el ganador es, hay empate entre Boyacomán y Carlos Viraldo. El salario de él son 19 millones 214 mil 198 pesos. Con razón, no tienen ni foc ni idea. ¿Cuánto vale un huevo? Oye, no es hora de eso. Es el cerebrillo, cuateguis. No, pero eso es sin arandelas. Eso es sin, ojo que esto es... Por eso yo dije todas las arandelas incluidas, 60 millones de pesos. Más primas, bonos y vacaciones. Es decir, hay que sumarle mucho más plato. Oye, ayermente... 19 millones. Que el señor viejo, la mamá, ¿no? Seguramente la mamá es la que compra los huevitos. Sí, bueno, un saludo para la madre del ministro. Un saludo para su señora madre del ministro. Que ella lo regaña porque la mamá es la que tiene huevos. Y finalmente llegamos a 19 millones. Ay, ya, chao. Y finalmente vamos con nuestra última pregunta. ¿Cuánto vale un fin de semana con Shirley en Dubái? ¿Qué? Pero ya yo le digo. Respuestas. A ver si coinciden. Voy a Quito. Voy a Quito a ver si quiere invertir. 19 millones 275. Ay, ¿qué tal? ¿Dianita Medina? 500 millones de pesos. Esa es mi amiga, no jodas. No jodas. ¿Cómo 50 mil dólares? Carlito Giraldo. 150 mil dólares. ¡Ay, te amo! ¡Chirly! Y la respuesta oficial con Shirley Gómez. 150 mil dólares sin arandelas, ¿no? Yo escucho la calle.